En el Club El Nogal en Bogotá se llevó a cabo el Congreso de Responsabilidad Social, Justicia Transicional y Escenarios de Reconciliación, en donde participaron invitados nacionales e internacionales que plantearon sus puntos de vista sobre la reconciliación, la reparación, el perdón, la memoria histórica y la justicia transicional, temas claves para superar el conflicto en Colombia. El presidente del Club El Nogal, Julio César Ortiz y el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, Alejandro Eder, estuvieron a cargo de la apertura del evento. Esta fue una oportunidad para hablar de los aprendizajes del proceso de reintegración en estos 10 años. En nuestro país, hace 10 años empezamos a tomar medidas contundentes contra el terrorismo en nuestro país. Empezamos como sociedad a enfrentar el terrorismo de frente y sin demor y empezamos a buscar medidas para construir la paz en Colombia. Hemos logrado disminuir a miles en Colombia, hemos desmovilizado a 55 mil personas, hemos logrado reintegrar a miles de estas personas. A diferencia de la percepción general, la gran mayoría de estas personas, más de 7 de cada 10, se ha quedado en la legalidad luego de desmovilizarse. Hemos desarrollado un proceso en el cual rehabilitamos a quienes tienen las armas, les devolvemos o les damos por primera vez su ciudadanía y logramos reintegrarnos o integrarnos a la sociedad de manera sostenible. A este congreso asistieron aproximadamente 800 personas que tuvieron la oportunidad de escuchar a importantes panelistas como Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, Rubén Carranza, del Centro Internacional para la Justicia Transicional de Filipinas y Harry Micas, PhD de la Universidad de Michigan. También asistieron empresarios que aportan a la construcción de paz y miembros del gobierno nacional y local. Por eso me parece súper importante que el club Nogal arme este evento, no solamente por lo que es tan simbólico que este club que hace 10 años, acá tuvimos una bomba y acá este edificio fue afectado y gente que trabajaba acá fue muerta y miembros del club fueron muertos, que este club sea el escenario de discusión de esto, habla de la capacidad de Colombia de regenerarse. Pero también este club atrae empresarios y los empresarios son los que en este mundo de hoy dan empleo. Entonces me parece fundamental que además de los condimentos de justicia, tengamos en cuenta que justicia tradicional exige otros condimentos, exige comprensión, exige ley, exige desarrollo económico, va a exigir control de los territorios afectados. Fueron dos días de reflexión sobre el papel que cumplen los diferentes actores en la construcción de paz del país. Reconciliación. Reconciliación no es un proceso moral o psicológico de hacerme amigo de mis victimarios. La fórmula de vivir reconciliados es vivir bajo la ley. Y eso me parece el primer punto. Reconciliación es establecer la ley. Y en ese sentido Colombia, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero es un ejemplo único en el mundo por el esfuerzo, por la magnitud y por el tiempo. Nos corresponde a todos, sobre todo a aquellos que hemos recibido más talentos, más oportunidades, jalonar este país, comprometernos. Generar un cambio significativo, perdonando pero también dando ejemplo de valores, de ética. Sembrar en nuestros hijos, en las nuevas generaciones, sembrar en los demás, en las personas que colaboran en nuestra empresa, en personas que colaboran en instituciones como este club, es oportunidad de soñar y pensar en un país grande, en un país justo. Gracias a este Congreso de Responsabilidad Social, Justicia Transicional y escenarios de Reconciliación, se generaron espacios para pensar en lo que cada uno es capaz de hacer por la construcción de paz en el país.